Buenas tardes, buenos días o buenas noches, esto depende del momento de lo que estén viendo ustedes, ¿bien? Ok, en el video de hoy vamos a ver dos cositas, la primera sería, vamos a ver como los precios, vamos a ver la rebaja Vamos a ver la rebaja de juegos, en este caso de los títulos de Sonic, bien en Steam, ¿bien? Vamos a venir para este lado y vamos a ver, esta es la página Steam, si nos llegamos dice store.steampower.com.sonic, bien Ok, si nos fijamos, tenemos precio de rebaja de casi todos los títulos de Sonic, bien Por ejemplo tenemos el Team Racing, que tenemos un 36% de descuento, bien Es un precio que normalmente vale 899 pesos y aquí a día de hoy está a 305, bien Pero tenemos por ejemplo los más recientes como el Sonic Mania, bien El Sonic Mania tiene, está a un precio de 400, el precio normal son 459, a día de hoy vale 156 El DLC normalmente valdría 120 y ahora vale 60, bien Tenemos también el Sonic Force, tenemos el Sonic Generation, colección, tenemos y todos los juegos clásicos, ¿no? El Sonic 1, el Sonic 2, el Sonic Zagnac, el que sería el Sonic 3, Sonic 3D Blast, la versión, las versiones más recientes es el Sonic 4 básicamente Que yo sé que hay mucha gente que no sabe que existe en esto, pero en el Sonic 4 existe Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, perdón, en Last War y en Sonic Mr. Robotnik, en Sonic CD, en Sonic, este es el Sonic Pinball y este es el Sonic Adventure 2 también Este creo que es el Sonic Adventure 2, este es el Sonic Adventure 2, estos son los juegos más clásicos, la versión es clásica de los juegos básicamente Pero los más recientes, si vamos a hacer el caso, que sería Sonic Generation, que es el del 2016, si no recuerdo mal Vamos a mostrar los dos en el paquete Sonic Generations, Sonic Generations si no me equivoco es el del 2016 Vamos a ver, ver en la tienda, pero este es el 2000, perdón, 2006, no, 2006 Y estos son los últimos dos que salieron básicamente, el Sonic Mania con el DLC y el Sonic Forces, ¿bien? Pero este básicamente es de, ok, ok, no nos diste, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver el Sonic Generations, este creo que es el Sonic 2006, ¿eh? Este tendría que ser el Sonic 2006 y el Sonic 3D O sea, el que tenían 3D con la versión 9 y la versión clásica 2011, si es ese mismo Sonic Generations, es el Sonic 2006 básicamente O capaz que no es el 2006, pero sí, me parece que es el 2006 No, ok, no, es más reciente que el Sonic 2006, entonces Sonic 2006, vamos a ver si, pero Sonic 2006 Ok, el Sonic 2006 no está No está, no está el Sonic 2006 Está el Sonic, este es el Sonic clásico, el primero, ¿bien? El de Mega Drive Este también es de Mega Drive, también Este también, si no recuerdo mal, también es de Mega Drive ¿Bien? O sea, estos son de, estos de arriba son los que salieron Estos cuatro son los que salieron para consolas de SEGA, ¿bien? El Sonic Mentor también salió para, salió si no recuerdo mal, para Dreamcast Lo mismo que este de Sony de aquí Pero esto, por ejemplo, el Sonic CD salió en SEGA CD Lo mismo que el Sonic 3D también Pero esto, por ejemplo, ya salieron multi-plataformas Y esto ya salieron, o sea, estos son multi-plataformas Y además también salieron, salían para PC Pero también están en plataformas como Wii, por ejemplo, ¿no? Están en Wii, en 360, en Playstation 3 y cosas por el estilo ¿Bien? Y estos, estos ya creo que si son más recientes Estos ya son, este no lo conozco Este no lo conozco Este modelo, este juego no lo conozco Sonic Spinball también es de los clásicos Es de la primera camada, ¿no? Pero estos, digamos acaso Los modernos serían estos Los que podemos considerar modernos serían estos Sonic Generations, Sonic Forces y Sonic Mania ¿Bien? El Sonic Lost World Este es Sonic Team también No conozco este juego, ¿eh? No es Sonic Lost World No lo conozco este Este es tan interesante No conocía este título Finaliza en 40 horas, básicamente Entonces, este juego yo particularmente lo tendría Este video yo lo tendría que subir para el viernes seguramente Pero lo voy a subir ahora mismo Por una cuestión de los tiempos, ¿no? Sonic Lost World Es para 3DS, básicamente 2013, ok Este particularmente yo no lo conocía Este juego de Borja, no sé que no lo conocía ¿Bien? Salió 2013 y en 2015 se publicó la versión para PC Pero como vemos hay unos cuantos juegos interesantes Ya le digo Y hay juegos que valen bastante la pena por el precio ¿Bien? O sea, por lo que son los juegos realmente valen la pena Por el precio que están bien ¿Bien? Lost World Si es Inclusivo para Wii U y Nintendo 3DS Bien, vamos a cerrar esto de acá Pero fue en Sonic Team Race Por ejemplo, el precio normal Es un juego El juego normalmente vale 829 pesos Ahora está en 305 pesos ¿Bien? Es una rebaja bastante considerable Si vamos a hacer el caso ¿Bien? Y son juegos que no piden No tienen los instrumentos gráficos muy altos tampoco ¿Bien? Te piden a 770 Una GT 760 Bueno Bastante Te piden bastante gráfica Por un mínimo Pero como máximo te piden a 960 970 Que en 970 Básicamente sería una de 60 Básicamente Si, si vamos al caso A 970 O a 570 Si nos piden a 570 Básicamente Incluso nos piden menos de una de 60 ¿Bien? Por lo tanto Estaríamos bien Quiero ver los idiomas Pero Estos por ejemplo Bueno, estos son Múltiples idiomas Por ejemplo Sonic Team Racing Está en varios idiomas Quiero ver El Por eso también Puedo hacer otro problema Quiero ver si la versión De esta versión Es la que está en multidioma O puede ser que esté limitada En algún idioma En esta Pero No Lo mismo El Sonic Force Este de aquí Estaría en Español de España Bien Con voces en Español de España Y con interfaz en Español de España No es tan latino Pero a mi La verdad Me daría lo mismo Porque lo puedo jugar Lo podría Yo seguramente Lo voy a terminar jugando Con voces en inglés O con voces en Si Con voces en japonés Y Los subtítulos Y O sea Yo he terminado Utilizando las voces en japonés La interfaz Y los subtítulos en español Básicamente Si lo jugara Pero bueno Y ahora particularmente También lo que quería mostrarles Ya paré un poquito Es Mostrarles La nueva versión De una interfaz De Steam Que a mi particularmente Me resulta bastante interesante Me resulta bastante atractiva Porque Es una vuelta de tuerca De la versión clásica Bien Está bastante buena Como vemos Tenemos novedades Bien Donde hay actualizaciones De juegos Por ejemplo Juegos Juegos Recientemente Todos los juegos Donde nosotros Podemos cambiar el orden Por ejemplo Podemos ordenar por Alfabéticamente Amigos jugando Horas jugadas Por ejemplo Vamos a poner Horas jugadas Bien Y va a aparecer Por ejemplo Que el juego Que yo más jugado De los que tengo instalados Es el Que tengo Es el PES 2006 Tomb Raider Le sigue con 31 horas Y después le sigue Pro Evolution 2016 En este caso La versión My Club ¿No? 26 horas Bien El Meeting número 9 Tengo 23 horas Registradas En Final Fantasy 9 Tengo 19 horas Registradas En Layer 5 Tengo 18 horas Registradas En Lara Croft Tengo 17 horas Y acá por ejemplo Hay algunos que tengo Ya no tengo Muchas horas Registradas tampoco Bien 107 minutos O sea no llega 2 horas esto Por ejemplo Doom tengo Muy pocas realmente Si acá yo tengo Ya viniendo para caballos Ya son Ya son juegos Que a los que he jugado Poco tiempo Básicamente Pero como ven Particularmente O sea esto De poder ordenar Por Esto antes no estaba Por ejemplo Horas jugadas Amigos jugando He jugado por última vez He jugado por última vez Que tengo Último jugado Si Los últimos que he jugado Son estos básicamente ¿No? El Creative Destruction Outlast Layer of Fear Meeting número 9 Lara Croft Final Fantasy 9 Capitán Spirit Torlight Bueno Y Bueno Eso ya Ya vamos Acá ya estamos En septiembre Por ejemplo Acá ya estamos En septiembre Agosto Por ejemplo Esto hace bastante Este juego Hace tanto tiempo Que no juego Hace un año Que no juego Este juego Lo voy a tener que instalar Y tener que jugarlo Porque a mi me encanta Este juego Full Fun Por ejemplo También lo tengo Y lo jugué El 9 Última vez Lo jugué Hace el año El año pasado Básicamente Bien Aquí por ejemplo También tenemos Por ejemplo Podemos Hacer Juegos Y ponemos Software Por ejemplo Los programas Que tenemos instalados O que tenemos Videos Lo mismo En mi caso Tengo Juegos Herramientas Bien De herramientas Son aplicaciones Que tienen Los propios juegos Para Algunas veces Son aplicaciones De los propios juegos Para ser servidores Y cosas para estirar Juegos Y después Particularmente Cuando entramos Por ejemplo Cuando entramos A la página propia Del juego Tenemos esto Que modificaron Bastante Bastante Quedó bastante Interesante Esto Los logros Por ejemplo Vamos a poner Los que teníamos De los juegos Que yo tenía De los que yo tengo Más juego Más jugada Más ser jugada Sería por ejemplo Podría ser Lara Croft Bien Lara Croft Por ejemplo Yo en Lara Croft Seguramente No tengo Un solo Creo que tengo Todos desbloqueados Todos los logros Desbloqueados Básicamente 8 y 17 Tengo la mitad De los logros Desbloqueados Juegos por última vez 4 de octubre Hace tanto tiempo Que jugué Hay que instalarlo Básicamente Porque este juego Me encanta Yo lo jugaría Horas y horas Porque no puedo hacer Que hace más de un mes Que no jugué este juego No puede ser Tiempo de juego 17 horas Bien Logros 8 y 17 Reseñas Esto particularmente Está interesante Como ven O sea Está mucho más Mucho más Trabajado O sea Es como Mucho más Mucho más Trabajado Esta parte De interfase Ya incluso Tenés La parte De Los logros Está acá Bien Y los cromos También está acá Antes Lo de los cromos Estaba aparte Bien Las reseñas Captura de pantalla Realmente Y bueno En este caso Que es todo mucho Más visual Porque en este caso Esto es todo En base de imágenes Incluso Tenemos que administrar Y mostrar más detalles Por ejemplo Aquí tenemos más detalles Bien Compartilidad total con mando Ok Punto de encuentro Grupo de soluciones Es como que Ok Un jugador Y compatibilidad con mando Bien Por ejemplo Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver Otro juego Que yo sé Que tiene Compartilidad para más de un mando Más de un jugador Que sería No sé Doom Con más de un mando No No nos dice detalles No nos deja Pero por ejemplo Vamos a buscar acá Pro Pro Ultimo Soccer Por ejemplo Me tendría que decir Compartilidad con mando también Y multijugador ¿No? Un jugador Multijugador O compatibilidad Total con mando Bien Y había una Una opción nueva Que tenía Esto de que Se podían Añadir a Nueva colección Amistad O cuota de juego Propiedades Definir patames De lanzamiento Bueno Esto sigue siendo igual Pero había una opción Que se podía jugar Un juego Que sea Del local Eso podés jugar En Online Bien Había una forma No sé Cómo era Añadir a favoritos Encontrar grupos Punto encuentro Página de la tienda Había una forma Creo que Desde acá era No me acuerdo Dónde era Que estaba No tengo que Creo que tengo que Habilitar la versión nueva De Steam O sea Es una función beta Pero Está interesante Está bueno La verdad Debo reconocerle Que me gusta Está bueno Está muy 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 bonita La verdad La verdad Está muy bonita La nueva interfase Debo reconocerlo Me gusta Me gusta esta nueva interfase Pero bueno Quería mostrarles Básicamente Quería mostrarles La nueva interfase Incluso se puede acomodar ¿No? Se puede ordenar así Para que quede más chiquita Por ejemplo También ¿No? Pero bueno Beta ¿Dónde está la beta? Bueno Vamos a reiniciar En este caso Vamos a reiniciar Steam Vamos a poner Beta Porque creo que En el modo beta Nos deja jugar En el modo cooperativo De los juegos O sea Juegos que tienen cooperativo local Nos deja jugar De forma online Básicamente Por ejemplo Que se yo Podría ser que Por ejemplo Yo estoy jugando En modo Algo Bueno Ahí se reinició La máquina Pero bueno Y bueno Era eso Nada más Comentarles Básicamente Mostrarles Los juegos De En este caso Los juegos de Sonic Que van a estar disponibles Están A precio rebajado Que lo cual Está buenísimo Si te gustan Este tipo de juegos O sea Está buenísimo Que puedas tener acceso A ellos ¿No? Y mostrarles Un poquito También La interfase Nueva Steam Que a mi Particularmente Me asombró Bastante Y me gusta Como está Me gusta Una versión De interfase Bien Ahora si Nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego No No No